Al principio de la entrevista, Alfonso, que hay que separar la situación actual ahora mismo, la deportiva de la que atraviesa el Valencia Club de Fútbol. ¿Pero crees que ha tenido algo que ver el resultado deportivo con toda la crisis que se arrastra? Indudablemente, vamos a ver. Esta situación es la consecuencia de una pésima gestión, de una gestión en la cual todas las personas que hablan, opinan o dan su punto de vista dicen permanentemente. Yo creo que Peter Lim, yo creo que Peter Lim, todos creemos que Peter Lim hace, dice o no hace, pero ninguno sabemos realmente cuáles son los criterios que le mueven. Y evidentemente lo que ha hecho la gestión de Peter Lim es lo que todos los valencianistas consideran justo lo contrario de lo que habría que hacer para que el equipo se mantuviera en una situación estable, en una situación sólida o de crecimiento. Esto genera una sensación de completa desconfianza y como dijo en su día, por ejemplo, Santiago Cañizares, el Valencia no ha descendido a segunda división, pero como entidad, como sociedad, ha sufrido un descenso moral, emocional, vivencial, económico, social, de todo tipo. Evidentemente la gestión de Peter Lim es la gestión peor que ha vivido un club como el Valencia Club de Fútbol en sus primeros 104 años de historia y una gestión tan mala se refleja en los resultados deportivos. Así es, desgraciadamente. Alfonso, ¿cómo ves? Te he preguntado por la parte deportiva. ¿El futuro del Nou Mestalla con todo el escenario que tenemos? Vamos a ver, yo el futuro del Nou Mestalla pienso que va a estar muy condicionado va a estar muy condicionado por la decisión que se adopte a nivel internacional por la FIFA de la celebración o disputa del Mundial de 2030 en España y Portugal o en España, Portugal y Marruecos. Si a Valencia le conceden esa plaza, antes de 2030 habrá estadio. Lo que no sé es si ese estadio lo hará el Valencia o lo haremos cada uno de nuestros ciudadanos de nuestro bolsillo. Es decir, si lo tendrá que hacer la administración o los poderes públicos. No creo que un evento de esas características deje a una ciudad como Valencia fuera. Lo que yo tengo muchas dudas es que ese estadio lo acabe el actual máximo accionista del Valencia. Si en un momento determinado no se hace, pues yo creo que las administraciones a nivel nacional, autonómico o local tomarán cartas en los asuntos. Pero esto también es una opinión y que solo el tiempo me dará o me quitará la razón. Muy bien. Todo un lujo tenerte para analizar esta situación del Valencia Club de Fútbol. Muchos años como periodista deportivo y autor de ese libro magnífico del centenario del Valencia Club de Fútbol. Nos quedamos con tu optimismo. Esperemos que se cumplan tus pronósticos porque aún queda bastante ocho partidos para que no estemos tan catastróficamente titulando en los periodistas que estamos en esa situación complicada. Alfonso, me alegra saludarte. Un abrazo. A mí también. Un abrazo muy fuerte y sobre todo optimismo, que es lo único que nos queda. Además de verdad, para todo. Gracias Alfonso. Buenas tardes.